Mucha gente me pregunta, Mark, ¿por qué debo de crear una cuenta nueva por cada producto que pruebo en TikTok para hacer dropshipping orgánico? Y me dicen que eso es una tontería, que solamente empiezan a subir vídeos del nuevo producto y que ya está, que así funciona bien. En este vídeo os voy a explicar el por qué no se debe de hacer, el por qué no funciona y el por qué la gente está diciendo esto. Sé que este vídeo no va a ser muy interesante como esos de ha facturado 2 millones en un mes, pero te aconsejo que si quieres tener éxito te lo mires hasta el final, va a ser cortito o eso, pero así que empezamos. Antes de todo, hago este vídeo porque hay mucha gente que me pregunta que si puede hacer esto diciendo y hay otra gente en YouTube que recomienda hacerlo, que cojas varios productos, los promociones en la misma cuenta de TikTok y listo, ¿qué va a funcionar? No, no es verdad. Te explico el por qué. Bien, como habrás visto en este canal y si no, te invito a que lo hagas. Todas las cuentas que están teniendo éxito en TikTok son de un producto o un nicho, que es muy diferente. No es lo mismo una página, una cuenta general, que subes humificadores, productos de mascota y vete tú a saber que, ¿qué? Bien, una tienda nicho, una cuenta nicho, que puede subir varios productos de mascota, pero todos de mascota. No es lo mismo. Alguna cuenta verás que tenga un montón de productos generales y esté funcionando, pero es un 1 o un 2% de todo. Ey, antes de que salgáis a decir, ya Omar, pero bien, lo he probado. Todo lo que recomiendo en este canal lo he probado. No como otra gente que no se dedica a esto y recomienda cosas porque es lo que han oído. Yo lo pruebo. Para mí sería mucho más fácil tener en una cuenta mis 200 productos. Obviamente no. Una cuenta con un millón de seguidores y venga a vender. Pero no funciona. Y te voy a explicar el por qué. A nivel gente, a nivel marketing, a nivel neuromarketing, la gente hoy en día, cuando compra por internet y encima con dropshipping, quiere comprarle a una marca o creer que le está comprando una marca. Me explico. Si tú tienes varios productos que no tienen nada que ver, claramente no eres una marca. Eres una tienda que es muy diferente. No es lo mismo ir a una óptica a comprar gafas, que tiene muchas, a ir a Hawkers y comprarte unas gafas. Cuando tú escuchas Hawkers, sabes que es de gafas. Cuando tú escuchas McDonald's, sabes que son hamburguesas. No es lo mismo una tienda que una marca. Si quieres tener éxito con dropshipping, tienes que hacer crear a la gente que eres una marca. Encontrar reembolso. Puedes hacer lo que quieras que vas a vender igual porque de Facebook o de TikTok Ads de publicidad van a ir a la landing y te van a comprar porque no tienes que dar confianza. Porque no pagan por adelantado, no meten sus datos de la tarjeta. Este es el motivo número uno, que haciendo esto no das confianza. El motivo número dos es que si tú estás subiendo vídeos de diferentes productos, no sabes cuál es el que te está funcionando realmente, cuál es el que te está trayendo seguidores. No sabes si ese producto es un winner. Y dirás, hombre, Mark, si vende, claro que lo sé. Sí, pero ¿y antes? Antes de vender, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si es ese vídeo el que te ha traído seguidores o no? Puedes verlo en las estadísticas, pero si no tienes muchas visitas, cosas que si estás empezando es lo que va a pasar, es muy difícil. Y el punto técnico por el cual no debes hacer esto es que, al principio, como no tienes seguidores, TikTok te lo enseña los vídeos en la For You Page. Siempre. Pero a medida que vas teniendo más seguidores, empieza a ajustar el porcentaje de Cuánto porcentaje se le enseña a la gente de la For You Page, de la sección de para ti, y a cuántos seguidores se le enseña, que suele ser un 20-25%. Me explico bien para que me entiendas. Cuando tienes, un ejemplo, 5.000 seguidores, cuando subes un vídeo, si tienes que tener 1.000 visitas, se lo enseña 200 veces a tus seguidores y 800 veces en la For You Page. Si estás cambiando de producto y una persona te ha venido, vamos a poner, de un producto que es un humidificador y te ha seguido, cuando le enseñes un juguete de perro, no tiene por qué gustarle y tus propios seguidores te van a bajar el porcentaje de retención y no se van a enseñar en la For You Page. No vas a viralizar nunca por culpa de tus seguidores. Y, ahora ya tirando un poco de lógica, ¿vale? Aquí ya cada uno que piense lo que quiera. ¿Por qué crees que todo el mundo tiene una cuenta con un producto y cuando acaba crean otra con otro producto y cuando acaba crean otra con otro producto? ¿Qué te crees? ¿Que la gente no ha pensado en hacer una tienda de muchos productos? ¿Qué te crees? ¿Que para la gente no sería más fácil? No hacerlo, es de vagos. De querer hacerlo todo en el mismo sitio y no funciona el dropshipping, tienes que parecer una marca. Y con dropshipping orgánico, nuestro marketing es la cuenta de TikTok. Hay gente que antes de comprarte, te lleva siguiendo una semana. Si ves que todos los días subes los mismos vídeos, de la misma manera, los haces todo bien, te acabarán comprando. Si subes hoy, fuete de perro, humedificador, una pelota de fútbol, un no sé qué, vas a dar un mal rollo porque vas a parecer un bazar. Y puede ser que después de decirte esto digas, Mar, pues, tampoco me ha quedado muy claro. Bien, pruébalo. Prueba a crear una cuenta y subir 300 productos y luego prueba una cuenta para un producto. Y mira la diferencia, tanto de visitas, tanto de seguidores, tanto de ventas. Porque, repito, para mí y para todos sería mucho más fácil hacer una cuenta con 10.000 productos. Pero no funciona. No funciona. Las cuentas que veis de múltiples productos son, una, de chinos, que venden en plataformas súper raras y suben absolutamente de todo para poner en tendencia ese producto. Dos, de cuentas que hacen marketing de afiliados. ¿Por qué no tienen que dar confianza? Porque cuando le van al enlace van a Amazon o Aliexpress. No tienen que dar confianza. Pueden subir lo que quiera. O tres, gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo porque eso no convierte bien. No funciona. Resumido, para que lo entendáis. Un producto, una cuenta, un nicho, cosa que no os recomiendo, una cuenta. Cuando esa cuenta no funciona, tanto porque ha dejado de funcionar o que no ha funcionado nunca, cerráis sesión. Ni le cambiáis el nombre, ni ocultéis vídeos, ni nada de eso. Te shadowbanea. No funcionan. Creáis otra cuenta con el nuevo producto y empezáis de cero. Mark es que ya tenía 1.000 seguidores. Bien, si no sabes viralizar, ¿qué más te da tener 1.000 seguidores si nadie ve tus vídeos? Y si sabes viralizar, en 3 días tienes los 1.000 seguidores. ¿Qué más te da? Ahora, céntrate en hacerlo de manera profesional. Porque no hacerlo de manera profesional es no dar el 100%. Y si no das el 100%, no vas a ganar dinero. Mark es que yo gane 300 euros. Eso no es dinero. Te estoy hablando de ganar 30.000 o 300.000 euros al año. No 300. No te conformes. Ya, pero es que a mí me viene bien. Bien, pero no te conformes. Haz las cosas como se tienen que hacer, de manera profesional. Como todo el mundo lo está haciendo y dirás, Mark, pero a ver, ¿por qué quieres reinventar la rueda? ¿Por qué te quieres creer el más listo? Haz que como todos hacen esto, yo voy a hacer esto y voy a ser el mejor. A veces está bien, pero si algo funciona, no lo toques. Estás empezando. Tienes que ir a favor de la corriente, no en contracorriente. No tiene ningún sentido. Y estas cosas y muchas otras son las que les enseño a mis alumnos a ir a favor de la corriente, a adaptarse al mercado cada día porque esto cambia muy rápido y yo estoy ahí para enseñárselo día a día. En mi formación les doy 150 vídeos donde aprenden a hacer dropshipping con orgánico desde cero, con dos llamadas semanales grupales, un grupo de WhatsApp de todos los alumnos y mi seguimiento diario y por WhatsApp, sin límite que, a partir del 2 de octubre, es decir, el 1 de octubre a las 23 y 59, será el último momento para adquirir el seguimiento ilimitado. Luego pasará a ver tres packs de tres meses, de seis y de doce meses a diferentes precios, obviamente. Como te digo, si te interesa aprender a hacer dropshipping desde cero con orgánico con mi seguimiento, tienes en el primer enlace de la descripción toda la información. Y en el segundo enlace tienes las entradas a mi evento presencial del 7 de octubre en Barcelona, que quedan seis, quedan seis seguramente entre que edito y subo este vídeo seguramente se hayan agotado, pero échale un ojo si quieres venir y conocerme a mí y a muchos de mis alumnos que están ganando bastante dinerito. Sí, como te digo, en el segundo enlace tienes toda la información y en el primero toda la información de mi formación. Sé que este vídeo ha sido un poco por faena, no quería hacer un vídeo muy largo que al final se ha alargado un poquito, pero lo que quiero que entendáis es que no reinventéis la rueda. Una cuenta con un producto, cuando no funciona, pasáis al siguiente. No mezcléis productos, no hagáis tiendas generales, eso ya no funciona. Hay cuentas que sí, pero es un pequeño porcentaje, estáis empezando a adaptaros a hacerlo lo mejor posible de manera profesional. Os lo pido por favor, porque estoy aquí para ayudaros y para que no perdáis el tiempo ni el dinero. Muy importante. Y si quieres que te siga ayudando, te voy a pedir que me ayude esto a mí y me dejes un like, un comentario, te suscribas y sobre todo y de corazón lo deseo que nos veamos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.